¡Hola! Yo soy Erika de la Rosa y bueno, a este nuevo video también yo le tenía unas ganas tremendas porque me preparé mucho para ello. Les voy a compartir la primera sesión de fotos que hice después de ser mamá de dos criaturas. Me costó mucho trabajo hacerla en muchos aspectos. Aquí está, vean. Bueno, ya tengo todo listo. Hoy voy camino a la primera sesión de fotos que me hago después de dar a luz a Dante. Se me fijaron unas cositas. Bueno, aquí vamos. Ya voy por ahí mi maleta con zapatos. Mi hermana está aquí. Me va a ayudar a cuidar a mi criatura. Se va a quedar con su papá mientras mamá strike a pose. Gaby, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste que me creciera el pelo? Impresionante. Un shampoo. Shampoo gabyoca. Próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos chicos Hola Hola ¿Cuándo fue la última vez que me hicieron? Ah, embarazada me hice A los ocho meses, claro Pero así fotos juntos ¿Hace cuánto, Pepe? Te extrañé Total 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!